Música Bueno, esperemos que en primer lugar termine el acto como realmente corresponde y luego que quienes sean electos sean los dignos y fieles representantes para nuestra provincia. Hay un muy buen clima, que realmente está bueno porque los argentinos cada día sabemos más el compromiso que tenemos de ir a emitir el sufragio. Creo que hay muy buena participación, desde muy temprano la gente se ha abocado a las escuelas, a emitir el voto. Eso hablará claramente que vamos creciendo como argentinos y como para querer expresar realmente lo que cada uno desea para su país. Realmente uno cuando está esperando para votar creo que es el momento más importante de la democracia y el que uno más feliz se debe sentir de poder elegir sus representantes. Y creo que como democracia estamos creciendo, somos una democracia joven y todos tenemos que seguir apostando a esto. Vemos también que hay un sentimiento por ahí de alegría de la gente, que están, van, entran, salen rápido y esto creo que es importante para una sociedad, que la gente que se ponga alegre a la hora de ir a emitir un voto y elegir a sus representantes, creo que es un signo de madurez bastante grande que está demostrando toda la sociedad en este momento en estos votos. Y yo fundamentalmente señalo esto del excelente trabajo entre todos los partidos porque esto significa también un buen sentido de democracia, de república, hacer propio esto de que si participamos las cosas seguramente van a ser mejor para todos. Y en estas elecciones particularmente, las elecciones de medio término, las legislativas, tienen esa particularidad, creo que movilizan menos cuando en la realidad y en esta realidad particularmente nos tendrían que movilizar más. La verdad que independientemente del resultado que tengamos hoy, la campaña que hemos desarrollado en la provincia tiene un balance totalmente positivo. Sí, la mejor forma de votar es temprano porque por lo menos se encuentran las mesas vacías. ¡84! Y sigue apostando a la democracia. ¡Pero lógico! Estando bien, ¿por qué no vamos a hacerlo? Si nos sentimos bien, nos sentimos, ¿viste? Para defender el país. Sí, 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 comenzamos 8 y 10, ya arrancamos todas las mesas. Faltan algunas autoridades que vamos completando ahí en la marcha, pero mejor que en las anteriores. Fui convocado, generalmente no me involucro mucho en el tema política, pero ahora que me convocaron y estuve viendo que está bueno, estuve yendo a las charlas de capacitaciones y me gustó del tema. Y sí, está bueno participar así, tener una participación más activa. Fui a participar en las PASO, también fui fiscal de mesa, con 16 años. Y nada, la verdad que para mí esto es una experiencia súper importante, suma mucho y agradezco mucho la posibilidad de que me den de participar. Que estoy súper contento porque hay muchos chicos que quieren participar y creo que, no sé si soy el ejemplo, pero animo a todos los que quieran animarse a hacerlo, porque la verdad que es súper lindo. Hemos tenido capacitaciones con la gente del INCUCAI, que nos ha comentado todo, nos ha explicado cómo es el tema de las planillas y información general sobre lo que es la donación de órganos, la ablación y por ahí muchos mitos populares sobre, bueno, si me anoto, bueno, si estoy anotado me van a matar para sacarme los órganos, esto, lo otro, creo que, bueno, son todas fantasías que está bueno combatirlas para que haya más donantes. Yo vine a donar, o sea, vine a votar, vi la mesa del INCUCAI, dono órganos porque es necesario para cualquier fin. Acá dentro de las fichas te preguntan si es para trasplante o para investigación y, bueno, cualquier fin es bueno.